Música Muy buenas festeiras y festeiros del mundo entero y digo de todo el mundo porque ya saben que hoy en día a través de nuestra página web de Teleminio y de las redes sociales nos pueden ver en cualquier parte del planeta que tengan internet Claro, comenzamos nuestra andadura festeira en Celanova con mi compañera Ro ¡Adelante! Celanova da comenzar su alfestas, na honra a San Roque Aunque unha festa religiosa van a estar cinco días sin parar de bailar E noso xe votaremos de un baile ca Orquesta Asia o co Grupo 3.com Variante para atrás Si te quieres casar con las chicas de aquí Te deseo ir a buscar capital a Madrid Capital a Madrid, capital a Madrid Bueno, chegando a festa Chegando ahora mismo Se viendes de papar seguro Hombre, segurísimo de mais Porque logo ahora mismo comemos chocolate con churros Pelamos un poco e logo iremos pa cama No, no votarás en la televisión esto Esto tenemos que votar de un baile pa entrar en calor Hay que votar de un baile, ahora vamos pa'lí Aquí cinco días de festa, no serán moitos días de festa Que va, de la nova no Y todavía hay que tener más, aquí somos festeiros ¿Qué menú tenemos por cinco días? Bueno, hay un par que es tiña que otra Es comer bien De papar en la casa tenemos buen menú Porque si está buen, vimos comer Un poco de marisco, carne y tal Que animada te ve yo Si, aunque sea solita aquí Pero no, no, estoy contenta viendo a los demás bailar Claro que si, hay que bailar Así es ¿Eres de aquí, de Ceranova? Si Soy de Venezuela, vivo en una aldea en Berea Pero vine a esta festa Sí, 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 sí Me encanta, me encanta, me encanta No soy de aquí ninguna No, somos de Ourense Ourense Ah, pero dices ¿Te hay festa? Ahora vamos Siempre, siempre, siempre Todos los domingos vamos a todas las festas que hay Collemos el coche vía ¿Qué estáis haciendo aquí? Bueno, estamos bailando con mi mejor amiga de España Y estamos escuchando la música ¿De dónde eres tú? ¿De dónde? ¿De dónde eres? Nueva York ¿De Nueva York? ¿Y qué haces aquí en Ceranova? Bueno, mi bisabuela nació aquí y también mi abuela Entonces, para vacaciones, para verano vamos aquí ¿Y qué te gusta más, Ceranova o Nueva York? Ceranova Así me gusta, chócaras ahí Ceranova Internacional Nos encontramos venezolanos de aquí sentados En primera fila, escuchando a la orquesta De verdad, mira, yo siempre digo, ¿verdad? Yo vengo de Caracas, Venezuela Pero Ceranova es la capital, ¿eh? Es mi tierra, es todo para mí Ceranova es la capital, ¿eh? Y traigo a mi esposa y traigo a mi hijo, ¿eh? Bueno, ¿y cómo celebráis aquí la fiesta? Muy bien, de verdad San Roque es lo máximo, ¿eh? Son cuatro días de fiesta Mira tú qué bien lo estamos pasando Cuánta gente está bailando, ¿eh? La verdad que sí, que la gente está animada para hacer un marco Sí, se anima mucho la gente aquí, de verdad San Roque es San Roque, ¿eh? Estoy aquí con Luismi, do Grupo Asia Muy buenas, Luismi Muy buenas, ¿cómo estáis? Nos quisimos ver a otra cara Do escenario Colamos en horno medio Es decir, una fiesta ten duas caras Os que están disfrutando Y os que está destrabajando en el escenario ¿Cómo se vive? ¿Cómo es eso? Mira, la verdad que todos los compañeros Les pasa lo mismo, ¿no? En este caso nosotros venimos desde Asturias Y son unas cuatro horitas desde Gijón Hace la nova Tercera ocasión que estamos aquí Y cambia mucho porque Ya veis cómo está esto así apagado, tranquilo La gente afuera bailando con el otro grupo Y nosotros esperando con nervios y con mucha gana Así que... Bueno, pero seguro que nervios no hay muchos Siempre hay nervios Y creo que son necesarios, ¿eh? Mira, el año que viene, si Dios quiere Cumplimos 25 años Y yo todavía tengo muchos nervios, te lo aseguro Bueno, yo quiero que me cuentes alguna anécdota Así extraña que os pasara en alguna fiesta Mira, te puedo contar muchas Yo estaba cantando Y de repente aparece un cerdo por el escenario Un cerdo Un porco Un porquiño Un porquiño en el escenario Eso es que te estaba haciendo los coros ¿Seguro? Seguro ¿Cómo estamos aquí en Teikinafe? Eso es que me gusta bailar Hay que bailar No se puede estar en Teikinafe Saca a rapaza Habrá que saca a Laura, ahora Veña, dalle 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 que vos quiero ver Ixetxe Venga Ponte Esta plaza de Ceranova Sí que está chea de festeiros E nos despedimonos de Ixandos co Grupo Asia Porque seguimos de festa en festa Ponte Y de repente a un horizonte es tan distante Las fiestas de San Eusebio en Coles este año han sido la bomba. Mi compañero Tito les propone un acertijo y yo ya exploté la pista. Adelante, Tito. Os voy a proponer un concurso. Os voy a dar tres pistas a ver si sabéis. Es un cantante que lleva unas túnicas muy llamativas. Es el rey de la canción del verano. ¿Lo sabéis? A ver si con esta pista lo acertáis. ¡Bomba! ¿Quién actúa ahora? ¿Cómo se llama ese señor que viene ahora? ¡El rey del verano, King África! Estoy buscando a un tal King África que actúa ahora. ¿Lo conocéis? Sí. ¿Pero qué es? ¿Cantante? No. Es vicepresidente del gobierno. Yo creo que es el rey de la canción del verano que actúa en San Eusebio de Coles a las doce y media. Sí, señor. Hay que darlo todo ahí, ¿eh? No van a estar sentados a cantar, a bailar, sus éxitos. Estamos esperando. Por si no lo saben, yo soy King África y esta noche hemos venido hasta aquí, hasta Coles, a San Eusebio de Coles. Y este es el público de San Eusebio de Coles. ¡A ver cómo baila como un pingüino! Y dice... ¡Un aplauso muy duro para los niños! ¡Dándolo todo con King África! ¿Cómo lo estamos pasando? Canciones que no pasan de moda. La bomba, el camaleón, Paquito el chocolatero. ¡Alego! ¡Sí! 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 ¡Va fuerte, va fuerte! ¡Sí! ¡Con Paquito que empieza la fiesta! ¡Amería de esos cuerpazos, queridos amigos! ¿Cómo estamos viendo aquí el concepto de King África? Está genial, lo está dando todo. Venimos aquí desde Obrense, tranquilamente, unos amigos. Tomamos una cerveza y nos volvemos tranquilamente para hoy. Y son canciones que conocemos todos. Hemos bailado y no puede haber una fiesta sin la bomba, el camaleón, Paquito el chocolatero. Son las verdaderas canciones del verano, ahora que no hay canción del verano, no hay nada. ¿Qué es eso sin la bomba, el camaleón y todas estas canciones? Ahora ya... Que sería ese King África, ¿no? El rey del verano. No habría Caribe Mix. ¡Dándolo todo con King África! ¿Cómo es esto? ¡El cocodrilo! De una marcha sin parar. Es que son canciones que no pasan de moda. ¡Oh, como a mí! Ahí estamos, pequeños, jóvenes y mayores bailando con King África. Exactamente, aquí. ¿Te está gustando el concierto? Sí, está bien, está bien. Lo está dando todo, ¿eh? Todo. Y mucho más. Pues a seguir bailando. Os faltan las gafas. A ver qué las pone. A ver, a ver. No pasan de moda estas canciones. Para nada, para nada. El rey del verano. ¡Bomba! ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres se lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza. ¡Bomba! San Eusebio de Coles sigue bailando con King Africa. Canciones que no pasan de moda siguen todos los veranos. Yo me despido con King Africa bailando. Y que no caiga la fiesta. ¡Bomba! Nos vamos con unos consejos publicitarios. Enseguida volvemos. ¡Gracias!